Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Aquí, la infraestructura en salud crece como nunca y se acerca a nuestras comunidades. Por ello, ya son seis hospitales con servicios de especialidades básicas en el estado. Se construyeron cuatro nuevos centros de salud. Próximamente iniciará operaciones el nuevo Centro Estatal de Oncología. Además, contamos ya con un nuevo insectario para combatir el dengue, zika y chikungunya. Así, avanzamos hacia un mejor futuro. Baja California Sur, tercer informe de gobierno. Acompañado por el comandante de la Segunda Zona Naval, el vicealmirante de aeronáutica naval, Luis Javier Robinson Portillo Villanueva, el gobernador Carlos Mendoza Davis realizó un recorrido por lo que serán las nuevas instalaciones de batallón de infantería de marina, una acción que vendrá a fortalecer la tranquilidad de las familias subcalifornianas, con la incorporación de 400 elementos que trabajarán para salvaguardar la seguridad y la soberanía de Baja California Sur. La obra que se desarrolla al interior de la base aeronaval de La Paz tendrá una inversión estimada en los 120 millones de pesos contemplada la construcción de tres edificios, una comandancia, unidad de alojamiento o dormitorio y un área de cocina comedor. Contará en su interior con una planta de tratamiento de aguas residuales con la finalidad de hacer un manejo sustentable del recurso hídrico y contribuir de esta manera al cuidado del medio ambiente. También reconoció y agradeció el compromiso de las Fuerzas Armadas con Baja California Sur y destacó que no solo se trata de las obras que el Estado está construyendo, sino los beneficios que traerán disponer de más elementos que estarán al servicio de la entidad y sus pobladores. Cabe recordar que en el mes de junio de 2018, el gobierno del Estado junto a Ángel Enrique Sarmiento y José Luis Vergara Ibarra, su secretario y oficial mayor de la Secretaría de Marina, respectivamente firmó el convenio de colaboración para la construcción de estas instalaciones. Para que Baja California Sur logre un mejor porvenir, el gobierno del Estado acude al encuentro a las nuevas generaciones con actividades de formación cívica que ayude a fortalecer su compromiso social, expresó el secretario de Salud de la entidad, Víctor Flores, al guiar a los estudiantes de la primaria, Emma Osuna, en el recorrido del programa Ruta de las Instituciones. Al realizar una visita en la Sala de Gobernadores en el marco de este programa, el funcionario estatal dijo que la educación ciudadana es fundamental para hacer frente a los problemas que enfrenta el país, de ahí que en Baja California Sur se haya emprendido la ruta de las instituciones que tiene por objetivo sensibilizar a niños y jóvenes sobre la importancia de retomar los valores humanos y cívicos en la vida cotidiana, para que todos como sociedad logremos un mejor desarrollo. La ruta de las instituciones propicia a motivar a los estudiantes que perseveren en su formación académica de tal manera que poseen información adecuada para elegir lo que mejor le conviene a su salud y crecimiento personal, pero también para tomar las decisiones que más convenga al Estado con la certeza de que eventualmente ellos serán las autoridades de la entidad, puntualizó. Fue una gran experiencia compartir con ellos, hacer el recorrido de las rutas de las instituciones que tienen como finalidad que conozcan nuestra historia, conozcan nuestros orígenes. Hicimos un recorrido muy interesante que empezó en Palacio de Gobierno, en la Sala de Gobernadores, la historia, los gobernadores que hemos tenido. Después acudimos al Congreso del Estado donde nos atendió el diputado Esteban Ojera y llegamos aquí a la Casa de Gobierno, a la Casa de los Subcalifornianos, al Caimancito. Convivimos con ellos, platicamos, se busca inculcar los valores, los valores que tenemos los subcalifornianos. Se les habló acerca de nuestro himno, nuestro escudo, lo que significa, lo que significa ser subcalifornianos. Se les inculque desde ahorita la historia y se les inculque estos valores. Por el bien de Baja California Sur, haciendo énfasis que ellos, el futuro de Baja California Sur y queremos un mejor futuro para todos nuestros niños. La mejor manera en la que lo podíamos hacer era trabajar, compartir con ustedes, escucharnos, llevarnos algunos de sus problemas, solucionar la gran mayoría de ellos. Y, sin duda, darnos cuenta que hay mucho más por hacer y construir juntos. Esa es la gran tarea que tenemos. Por favor, compañeros de gabinete, todos, directores generales, directores municipales, por favor, coordinadores, a todas las direcciones generales. No les menciono lo que se sienta esta broma, pero a todas, ninguna es más o menos importante. Cada una de nosotras tenemos un trabajo que realizar. Hoy decía alguien que no se quiere ir en blanco. Para allá servicios públicos, por primera vez descansó en las audiencias, es una de las más solicitadas. Hoy, afortunadamente, señal de que estuvimos trabajando antes y estuvimos mejorando caminos y trabajando en el oficio de la ciudadanía. Cada uno tiene muy claro lo que tenemos por hacer. En nombre de todos los que me acompañan aquí, los que se quedaron haciendo su trabajo allá en San José y Cabo San Lucas, de igual manera Santiago y Miraflores, a la primera le decimos felicidades por este 20 aniversario. Le damos un aplauso a la declaración de la señora, de la señora y de los que se quedaron, le damos un aplauso, le damos un aplauso, le damos un aplauso a la delegación del recuerdo. Le damos un aplauso a hacer y construir la nueva y mejor historia de la libertad. Cerrando por 111 atenciones directas. ¡No recuerdo! ¡Gracias! La audiencia pública hoy en el tema de educación agotable, salud, vivienda y deporte fue una atención global de 797 atenciones que dimos en conjunto, el gran equipo de la décima tercera administración. ¡Gracias! ¡Gracias! ...importadas del otro país, porque además, y eso lo digo constantemente, la problemática que tenemos en los cabos de vehículos robados, el 80% de los vehículos que son reportados son de estas condiciones. ¿Y en la cuestión de Uber? Nosotros seguimos trabajando con el tema, lo que hemos comentado es que aún no es el tiempo decir que no están, están porque hemos tenido diversas infracciones, no es una cacería, lo que se trata es que no existan ni por un lado ni del otro lado de las opiniones al respecto, que no haya actos de violencia, que no haya confrontación, tenemos que ser nosotros esa balanza para que se mantengan las cosas en orden, y esperar pues que se den las aprobaciones correspondientes a la ley y pues trabajar con ella, ¿no? Otra pregunta acerca de la persona que falleció del camión de la basura, ¿se le ha dado seguimiento por parte de la policía municipal? Bueno, mira, lo que nos corresponde a nosotros, lo que nos corresponde a nosotros al respecto, te comento que el evento fue en carretera federal, entonces, como tal el evento fue atendido por la policía federal, nosotros lo auxiliamos en el área de tránsito como un apoyo, así como ellos nos apoyan a nosotros, nosotros en su momento, porque a veces no están en el lugar, entonces acudimos y realizamos algunos peritajes en ocasiones, en este concepto en particular del empleado de la basura, este fue atendido completamente por policía federal, sí, y nosotros solamente lo acompañamos para la cuestión vial. Ahora, se dice que la policía federal está rebasada en lo que es el tramo de la carretera federal, porque no hay la suficiente vigilancia y es sumamente complicado el tráfico allá, y le están cargando mucho la mano a la policía municipal, ¿qué nos puede decir de eso? Mira, hay una estrategia de seguridad en la que todos participamos, ellos también nos apoyaron, la policía federal, no solamente en la carretera federal, también en los tiempos en los que estaba, el conflicto de violencia estaba más generalizado, ellos también nos apoyaron allá, sabemos que muchos de los incidentes de tránsito ocurren en la vía principal, que es precisamente la carretera federal, nosotros nos coordinamos en este sentido, cuando hay algún hecho que ellos no están, nosotros lo tomamos, e inclusive hemos sido primeros respondientes cuando hay algún evento, alguna fatalidad, y nos presentamos, llegamos primero al lugar. Regularmente nos coordinamos, cuando nosotros detectamos algún problema, como en el caso de los vehículos, autobuses que van a exceso de velocidad o jugando carreras, intervenimos porque es importante garantizar la seguridad de todos los que van circulando, y de inmediato notificamos a la policía federal, de que hubo una detención por las causas que se dieron, y ellos llegan y hacen ya la labor que les corresponde, porque a ellos las multas federales corresponden a ellos. Por eso estamos sentados todos los días en las mañanas en las mesas de seguridad, que fue ordenada por el señor presidente de la república, y tenemos reuniones operativas cada viernes, y de esta manera trabajamos juntos, hay buen equipo en los cabos en materia de seguridad, y cada uno asume su responsabilidad, y si toca apoyar a una otra autoridad, porque perciben un hecho, toman la participación y la turnan a donde corresponde. Realizando diversos operativos en relación a lo que son los vehículos, que están de forma irregular, que no traen placas, que traen virus polarizados, este, invitando siempre a la ciudadanía a que regularicen sus vehículos, porque es por la seguridad de todos, los operativos de alcoholimetría, y en los operativos de alcoholimetría también verificamos esta situación de los vehículos, estará algo constante, los hemos estado realizando de manera semanal, alternado entre San José y San Lucas, pero lo reforzaremos en la medida que nosotros veamos que es necesario. Tenemos una permanente situación de complejidad, porque el incremento poblacional, el incremento demográfico acelerado, sobre todo en las zonas densamente pobladas de Cabo San Lucas, hace que tengamos que meterle más presión al agua para que llegue a un mayor número de personas, que se va incrementando por razones del crecimiento económico y de la construcción hotelera y de desarrollos inmobiliarios. Entonces, al meterle más presión al agua, tenemos menos resistencia de las tuberías viejas, y tanto en la subida para llevar el agua potable, como en el regreso con las aguas hervidas, estamos teniendo una reacción de la resistencia de las tuberías de agua potable y de drenaje, y por eso tenemos derrames. Aunque hemos disminuido en aproximadamente de 14% el número de fugas, se siguen presentando. Se están atendiendo con mayor velocidad, sobre todo en Cabo San Lucas, con el compañero Héctor Torres ha estado muy pendiente, incluso la presidenta Armida Castro ha estado con él, para que la capacidad de reacción sea más rápida. Con eso logramos no nada más atender el problema de la fuga, sino disminuir el volumen de recursos que perdemos. Es decir, ha habido ese aspecto positivo, que nuestra capacidad de reacción es mayor. Pero tenemos que ser honrados y serios en esto, y las fugas van a continuar presentándose. Hasta en tanto no reactivemos todo el cambio de la red municipal, que esto es una obra de enormes dimensiones. Estamos integrando lo que llamamos el macroplan hídrico del municipio de Los Cabos, lo estamos haciendo con el Instituto Tecnológico de los Cabos, con la UAB, con el Tecnológico de Monterrey, y con otras instituciones, y con los colegios de ingenieros de acá del municipio, pero todo esto se va a tardar. Para decirlo más concretamente, necesitamos replantear, reestructurar toda la red de agua potable, de drenaje sanitario y de drenaje pluvial. Entonces, todo el paso de automóviles, la sismicidad, la actividad económica, la actividad geológica, todo eso hace que las tuberías antiguas, que tienen hasta 45 años, se deterioren. Entonces, desgraciadamente vamos a tener que seguir. Insisto, tenemos buena capacidad de respuesta, estamos mejor preparados. Hay un sistema ya de cuadrantes para atender. Tenemos algunas cuadrillas, sin embargo, a veces las propias cuadrillas ya tampoco pueden responder tan rápidamente, porque los vehículos ya también son obsoletos, se van quedando, en fin, pero vamos venciendo los retos. ¿Es una cosa que nos quiera comentar? Sí, que nos ayuden pagando en estos meses donde hay descuento. Nos sirve mucho que cooperen pagando a tiempo sus consumos de agua, sus tomas, todo, porque tenemos un reto por el costo de la energía eléctrica que nos dejó verdaderamente con la boca seca, por el incremento de las tarifas que pegan sobre los cárcamos de bombeo, sobre las desaladoras, sobre los sistemas de bombeo, de drenaje, todo se maneja con energía eléctrica y eso nos ha salido muy caro. ¡Gracias!